Un saludo a todos los jóvenes y jóvenes que les gustan las cápsulas, ustedes ya me conocen, yo soy Daniel y en esta ocasión les traigo 7 datos de uno de los equipos más longevos del fútbol inglés, estoy hablando por supuesto del Newcastle. Si quieren que hablemos de algún equipo en particular, no olviden mencionarlo en la caja de comentarios y ya se la saben, suscríbanse al canal, denle like y compartanlo con sus amigos o enemigos, eso nos ayuda mucho a crecer. El club fue fundado el 9 de diciembre de 1892 a raíz de la fusión de dos equipos locales, el Newcastle East End y el Newcastle West End, es uno de los equipos de mayor tradición e historia del fútbol inglés. Desde su fundación, el Newcastle United usó una camiseta de franjas negras con blancas, hecho que le valió para recibir el motet del magpais, hurracas, por el tono oscuro de la casaca. También se les dice Toon por un grupo de animación llamado Toon Army. Ya son 5 años y sigo creyéndome pollo, yo soy un pollo marcha. Ya sé, ya sé. Las hurracas juegan de local en el St. James Park, un estadio que sufrió una serie de cambios a partir de la década de los noventas, con miras a recibir partidos de la Eurocopa de 1996. De igual modo, ha sido sede de conciertos de Bob Dylan, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, entre otros. Es muy reconocido por su techumbre de cristal. Históricamente, el Sunderland es el gran rival de las hurracas, disputando el Time and Wear Derby. Dicho derby es una extensión moderna de una rivalidad que se remonta a la guerra civil inglesa, cuando iniciaron las protestas por las ventajas que los comerciantes de la Royal East Newcastle tenían sobre sus contrapartes del Warsight, que llevaron al Sunderland a convertirse en bastión parlamentario. Aunado a ello, durante los levantamientos jacobitas, el Newcastle apoyó a la casa Hanover y los gatos negros a los escoceses. Son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses, arruinaron a Escocia. ¿Sabías que Alan Sheeter, quien en los años 90 brilló con el Newcastle y el Blackburn Rovers, es el máximo anotador de la Premier League con 260 anotaciones? Récord que aún ostenta. Además, el escocés Jimmy Lawrence tiene el récord de más partidos defendiendo a los Toons, dejando un total de 496 compromisos entre 1904 y 1921. El club vivió un resurgir a mediados de la década de los 2000 gracias a la Cintac Gol, que narra la historia de Santiago Muñez, quien llega al club a pesar de que su padre no quiere que juegue fútbol. Ahí, junto a Gavin Harris, logran meter al club hasta la Champions League. ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Y bien, espero que estos datos de las urracas te hayan parecido interesantes. Por último, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como LORRECOGEPELOTAS y en Instagram y en Twitter como arroba LRECOGEPELOTAS. Hasta la próxima.